Inés Arroyo presenta RUIDO DAS, un podcast producido por LAGAN en el que escucharemos hablar a mujeres top, independientes e inspiradoras. Hola chicas, bienvenidas a RUIDO DAS otro mes. Hoy tenemos el super placer de tener a Meila Encao con nosotras, que os va a contar toda su historia y vamos a tener una charla para hablar sobre emprendeduría más en un sector gastronómico, que es un sector en el que todavía no habíamos hablado de nada y nadie, y quién mejor que una crack como Meila. Os voy a hacer una breve biografía de hablar un poco de ella y luego ella nos va a contar todo y vamos a ir hablando. Pues Meila Cao, Satin, tiene 35 años, es medio taiwanesa y medio gallega y es la tercera generación de chefs de la familia Cao, que son pioneros de la cocina en España, China. Cursó dos carreras en la Universidad Pumpeu Fabra, ¿no? Hiciste IBE y empresariales. Hice Comercio Internacional y luego, sí, empresariales. Como yo, y también en la Pumpeu. En el 2012 se incorporó en el negocio familiar en el restaurante Shanghái de Barcelona, trabajando tanto en sala como en cocina de la mano de su padre, Josep María Cao. En 2013 se especializó en la disciplina de los Dim Sum, que ahora nos vas a contar todo esto de lo que es. Y se convirtió en la primera dumpling maker especialista en dumplings. En 2014 abrió su propio restaurante, Cao Dim Sum, el primer Dim Sum Club de Barcelona, un restaurante especializado en dumplings y pequeñas tapas chinas. En 2015 abres Mr. Cao, otro restaurante en el Hotel Clarisse, un hotel no famoso en Barcelona. Y ahora en 2019 has vuelto a emprender y has creado Cao Street Chinese Act Delivery. También ha creado su propio curso online de dumplings a través de Masterchef. O sea, como veis, emprendedora, nata, a otro rollo, vamos. O sea, ¿no has parado desde que acabaste la carrera? ¿Fue antes? Bueno, en realidad, sí. Justo acabé la carrera y estuve un año haciendo las prácticas en Los Ángeles. O sea, yo solo salir de mi carrera, que fue Comercio Internacional, que era la troncal, me fui a Los Ángeles a trabajar para el sector de la moda. Estuve como unos 3 o 4 años en sector moda, pero me cansé y me fui a... ¿No te gusta? No es que no me gusta, me gusta mucho la moda, es evidente, pero la verdad que la dinámica acabó canchándome. Y aparte, la parte esa superficial que tiene la moda, que eso no lo vamos a negar, no me acaba de llenar en absoluto. Entonces, pues bueno, lo redirigí hacia el sector gastronómico, que es, bueno, soy la tercera generación que ahora gestiona los restaurantes del Grupo Cao, y empecé a trabajar mano a mano con mi padre. Y la gastronomía siempre la llevaba en las venas, ¿no? Mi padre es una persona muy conservadora, pero a la vez también cree mucho en las nuevas generaciones. Y bueno, he pasado un año con él en el restaurante Shanghai, le dije, vamos a hacer algo nuevo. Y me dijo que no tres veces. Que no. No, 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 no. Ahora no me apetece abrir un proyecto nuevo porque, bueno, pues Shanghai es un persona de prestigio, pues que la fórmula, mi padre siempre había, pues esto, funcionado. Y el abrir ahora otro restaurante, pues bueno, para él representaba, pues, inversión, dólares de cabeza. Y yo le dije, no, no, pero es que el concepto que yo quiero hacer es nuevo en España. O sea, no existe. Es el primer dim sum club de todo el país. Y bueno, yo porque me gusta mucho viajar y he estado mucho en Londres, en Singapur, en Nueva York, en, en, yo creo que las ciudades más avanguardistas donde la comida china, bueno, es que es de primer orden. O sea, ya no te hablo ni de la japonesa, ¿no? Hay mucha gente aquí, por ejemplo, en España es diferente. O sea, la comida china llegó y la imagen no es la misma que en otros países donde el avanguardismo y donde, 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 donde las ciudades más modernas, la cocina china es como lo más top. Entonces, yo había estado en nuestros países y había visto ese concepto de dim sum club, ¿no? O sea, solo el concepto de tapa china. Yo le dije a mi padre, de verdad, o sea, confía en mí porque en los españoles estamos muy acostumbrados al tapa-tapa. Tenemos tapa gallega, tapa andaluza, tapa madrileña, tapa vasca, o sea, es decir, la tapa china ha de cuajar cien por cien, o sea, la dinámica, ¿no?, de ir picando. Entonces, en Shanghai sí que existían tapas, pero en pequeña proporción, creo que había unos tres o cuatro, ¿no? Sí. Y yo le dije, vamos a enfocar un restaurante solo con estas tapas, ¿no?, y ampliarlo. Y entonces, bueno, le dije, o sea, lo tuve que pelear, luchar, desgastarme emocionalmente. Claro, que es un desgaste emocional cuando te tiran para... Claro, cuando tu propio padre, ¿no? Bueno, o sea, es decir, te dicen que no, no, o sea, es decir, la inversión, pues, yo misma no la podía pedir al banco, todo tenía que ser a través de mi padre, ¿no?, tenía que firmar él, pero claro, la idea era mía, el business plan era mío, ¿no?, entonces mi apuesta era desde cero. Y entonces, bueno, a la corte, bueno, mentira, me lo llevé a Londres. Y dije, bueno, a Nueva York, o sea, nos queda un poco lejos, y Singapur ya ni te cuento, ¿no?, o China. Y le dije, vamos a Londres, que te quiero enseñar dos o tres sitios para que, de alguna manera, todo lo que yo te estoy diciendo lo proyectes mejor visualmente, ¿no? Entonces le llevé, le hicimos un viaje mano a mano y le llevé, pues, a un sitio u a otro, y se quedó fascinado. Entonces ahí es cuando, de alguna manera, le empecé a convencer, ¿no?, entonces dije, mira, vamos a empezar al lado de Shanghái, que, bueno, tuvimos la oportunidad de que el local se libró para nosotros, o sea, yo creo que son cuestiones del universo, entonces le dije, mira, es el sitio perfecto para, ¿no?, a nivel logístico, exacto, verás que, bueno, entonces lo hicimos allí, en el 2014, y fue un boom, o sea, no tardó ni seis meses, críticos gastronómicos, gente de Madrid conocía el restaurante, de hecho, incluso empezó a tener como, como más, era un presente más mediático que incluso Shanghái en sus tiempos. Yo, en exacto, en CAU, desde el primer día estaba, ahí está todos los días, de lunes a domingo, bueno, vino un encargado, amigo de mi padre, que yo le dije a mi padre, no, no, yo quiero para CAU, un equipo súper joven, un equipo súper dinámico, un equipo súper cool, ¿no?, con una estética, y me trajo a una persona, bueno, pues amigo de la familia, pero que trabajaba pues en típicos restaurantes tradicionales de etapa catalana, de unos 45 años, que dije, no, 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 no se ha entendido. Este es nuestro rollo, este es nuestro rollo. Pero mira, en este caso, esa persona en concreto, que se llama José, me ayudó muchísimo, porque él tenía toda la experiencia y todo el bagaje que yo no tenía, ¿no?, y la verdad que fue mi mano derecha, por desgracia, murió, murió al cabo de los tres años de celebrarse del aniversario de CAU, y nada, en este podcast, pues le nombro, porque emocionalmente, pues le debo mucho, y lo siento así, y así que, bueno, pues esto, cosas así, no, que yo me iba discutiendo con mi padre, y me decía, no, que yo quiero esto, entonces no, me decía, no, no, te faltan las tablas en esto, confía en mí, y tal, entonces, bueno, con mi padre yo muchas discusiones, pero la verdad que luego hago un muy buen equipo, o sea, sí, hacemos muy, muy, muy buen equipo. Yo llevo más la parte de dirección creativa y dirección de arte, marketing y comunicación, y él lleva más la parte ejecutiva de cocina, ¿no? Yo le digo, tenemos que vender esto, o ese tipo de platos, o ese tipo de oferta, y entre los dos confeccionamos el plato, ¿no?, o diseñamos la nueva oferta. Y la verdad que, que, que muy bien, porque en realidad lo que, nuestro sello gastronómico es, eh, la cocina china, tal cual como se entiende, o sea, nuestras recetas son tradicionales, eh, pero por otro lado, lo que nosotros hacemos es, eh, cocina autor, que significa que, eh, tenemos la técnica china, pero introducimos ingredientes, eh, de la tierra, o sea, es decir, por qué no hacer un dumpling de pies de cerdo, ¿no?, que es, para nosotros, creo que es uno de los bestsellers. Sí que es cierto que, eh, la mayoría de gente, eh, sobre todo críticos gastronómicos y periodistas, ensalzan mucho la parte de, eh, Medina Cao ha puesto de moda la comida china. Esto es como un poco el, el título que, que me ponen aquí, ¿no?, en la frente. Básicamente porque, eh, en nuestros restaurantes, eh, y sobre todo, eh, empezó por, por Cao, eh, nunca nos dejamos llevar por lo que la clientela nos impone, sino que nosotros imponemos qué es lo que hay que hacer. O sea, es decir, en el, en, obviamente, sin obligar al cliente, pero me refiero que, eh, hemos creado un ambiente, o sea, un interiorismo, un hilo musical, un, una iluminación, o sea, hemos proyectado un espacio en que el coolness y la gastronomía se encuentran. Entonces, eh, mi padre, en parte, alucinaba por eso, porque era como, eh, tú entras a Cao, y, y la sensación que tú tienes es que si no sabes comer con palillos, ¿sabes? O sea, es como que no, no está así, ¿sabes? Entonces, a mi padre, por ejemplo, sí que le piden cubiertos, ¿no? Entonces, él lo tiene que dar, ¿no? Es algo como, bueno, si no sabes comer con palillos. En cambio, en Cao es como imponemos las reglas. Es como, la comida china, epa, con palillos. Si no sabes, pues con la mano, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea... Es bueno, ¿no? Sí, es como nigiri. La comida japonesa, si no puedes, o sea, no lo vas a matar con el tenedor, ¿no? Son cosas así, que al fin y al cabo, para mí son muy importantes, porque es educar al cliente, diciendo, pues, ¿cómo tiene comer? ¿Con qué salsa? ¿Con palillos? Si no sabes con palillos, pues con la mano, es... Entra dentro del protocolo, incluso queda mucho mejor. Qué lindo. O sea, es que era como un universo, o sea, tú cuando creaste con Cao, era como, bueno, yo creo, este universo en el que tú entras a nuestro restaurante, y tienes, para formar parte como de este universo, estas cosas que tenéis que cumplir. Exacto. Y, de hecho, fuera tenemos como unos iconos gráficos que lo ponen, en plan, aquí hay buen ambiente, el tenedor está prohibido, o sea, quieras o no, son como unas normas que yo las impongo, pero para que tú te integres al cien por cien en ese universo. Y llevas la experiencia. Y llevas la experiencia, exacto. Entonces, pues, mucha gente entra, ¿no?, y dice, uy, pero... Siempre me dicen, ¿no?, que tengo estos inputs de, ay, esto me recuerda el típico restaurante neoyorquino, chino, cool, de Soho, tal, ¿no? Entonces, a eso ya les queda esa reminiscencia, ¿no? Entonces, ellos ya saben que es como un chino diferente. En el que al final, o sea, que, bueno, ahí es donde está tu parte más de marketingiana, ¿no?, de ese punto creativo de, no es solo el producto y en sí la materia prima es brutal, pero yo estoy creando alrededor algo más para diferenciarme del resto y para que os quedéis con eso. Correcto. Que al final es como, de ahí también te viene como el punto creativo de cuando creas una marca y te tienes diferencial al final, pues tienes esos universos alrededor de la marca. Que para mí, claro, eso es la parte que a mi padre le faltaba, realmente. O sea, mi padre es una persona que, bueno, o sea, lo sigue siendo a nivel técnico en la cocina, él es, para mí, él es el superchef, ¿no? Y a mí me falta mucho que aprender de él, mucho, en muchos aspectos, pero justo esta parte que tú dices es la que yo aporté al cien por cien. Y él, pues bueno, se fue adaptando y lo ha ido viendo. Sí. O sea, y también la forma de, supongo que, de comunicar lo de todo, cómo comunicas al cliente o cómo comunicas a conseguir nuevos clientes, como, eso es algo que quería hablar luego, más adelante. Sí. La estética que tienes a nivel de visual en Instagram y todo esto. Porque, bueno, es que no me quiero adelantar, porque quiero que nos cuentes también cómo decides crear el nuevo proyecto. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces, un poco, cómo también te viene otra vez ese punto, ese enlazo de emprendedor otra vez de, no puedo parar fiesta, quiero hacer algo más, ¿no? Sí, sí. Esto me trae muchos dolores de cabeza, pero a la vez me trae mucha satisfacción, ¿sabes? El ser un culo inquieto es volver a arriesgar, volver a tener esa sensación de incertidumbre en muchos aspectos cuando haces una inversión, cuando haces una apuesta. Pero a la vez es esa adrenalina, es esa, bueno, es esa proyección de decir, vuelvo a estar, ¿no? En ese momento de emprender de nuevo y de seguir creciendo y de satisfacción, ¿no? Pues porque a mí eso me llena, ¿no? Sí. Y, bueno, tiene sus hándicaps también. Entonces, a raíz de eso, de volver a emprender, tuvimos la gran suerte de volvernos, bueno, en este caso, asociar con el grupo Derby, que es los niños del Hotel Clarice, y poner un sello gastronómico nuestro ahí en el Hotel Clarice, que es un 5 estrellas gran lujo. De hecho, es el primer restaurante chino albergado en un 5 estrellas gran lujo en Cataluña. En Madrid sí que hay, hay un par, me parece, sí. Entonces, como siempre hay esa competencia de Madrid sí, Barcelona no, o viceversa. Y en este caso, pues nosotros, la familia Kloss, confío en que nosotros fuéramos esos, ¿no? Los primeros en tener un razon de chino en un 5 estrellas gran lujo, que para mí, means a lot, ¿sabes? O sea, es decir, piensa que estar albergado en un 5 estrellas gran lujo define mucho tu cocina, ¿no? Y define mucho cómo tú eres, define mucho tu saber hacer. Entonces... Te posiciona muchísimo. Te posiciona mucho también. Entonces, la verdad que eso, pues, nos ilusionó mucho. ¿Eso es que tú la lideras tú también? O sea... Mi cercao estuvo también gestionado más con mi hermana Nayán. Bueno, esto es otra historia, el desgaste emocional de cómo separas, ¿no? El vínculo emocional con el vínculo profesional y a veces que es muy complicado porque te desgasta siempre, ¿no? El no poder separarlo. Pero bueno, esto ya es otra entrevista. Sí, mi hermana, la verdad que ha estado más presencialmente ahí, porque, bueno, siempre quieren tener como alguien representando, ¿no? La familia. Y Mister Cao, pues, bueno, es como un poco una mezcla entre el concepto de Sangai y el concepto de Cao Dinsum. Y la verdad que es ya nuestro tercer año, lo abrimos en 2015 y la verdad que muy bien. O sea, también está inspirado en este caso en Sangai de los años 30, con muchas celosías, jarrones así de la dinastía Min y evoca mucho, pues, aquella época, ¿no? Y muy guay. Y entonces tú de ahí, o sea, estás volcada haciendo cinco en Cao Dinsum, ¿no? Y entonces, este año te vuelve a venir y dicen, ah, sí, bueno, estas cosas van surgiendo, ¿no? De evolución, sí. Sí, la verdad que antes de empezar Cao Street hemos abierto uno en Andorra, que empezamos la temporada del año pasado, que es un pop-up winter restaurant, o sea, solo está abierto en invierno. Y nada, o sea, nos hemos asociado con un hotel Par Piolet, que está ubicado en Soldeu, y ahí pues tenemos un pop-up de ese restaurante en la época de invierno. Bueno, que la verdad, y lo que hemos hecho es Cao Soldeu, ese es el concepto, y hemos hecho una selección de nuestros platos más internables. Y los ponéis... Y los hemos puesto ahí, sí, sí, sí. Y tú, o sea, y tú cuando decides crear lo que... bueno, lo has abierto esa semana, ¿no? El Art Delivery. Y el Chinese Art Delivery lo he abierto hace dos semanas, sí, correcto. Le tengo mucho cariño, en especial a este último, porque tengo muy buenas intenciones con este. Este es, dentro de lo que es el grupo Cao, es el más canalla, para mí el más divertido, y él crea un universo que, la verdad, que, no sé, es como lo define Chinese Art Delivery. Nuestro eslogan es Proudly Made in China, ¿sabes? Es como, pues justamente, ¿no?, a contracorriente de todo lo estipulado hasta entonces. Y, bueno, la verdad que mezcla en dos conceptos, el delivery y el concepto del noodling, ¿sabes? Every day of noodling, que esto es una cosa que se hace mucho en Nueva York. O sea, sí. Es como la parte más... es un poco el rollo... este es como en la niña rebelde Millennial, ¿no? Es la niña rebelde, que, de alguna manera, es dentro de toda la oferta gasolómica que nosotros tenemos. Es una carta muy pequeña, cerrada, centrada en noodles y arroz. Tú te puedes configurar el noodle, ¿vale?, a tu gusto, y también, pues tienes ya configurados o recomendados por la familia Kao, ¿no? Y la verdad que es un concepto muy divertido, es muy street food. El gráfico es una pasada, es donde más nos hemos centrado. O sea, la típica caja de noodles, ¿no?, pues muy divertida, muy bien pensada, ¿no? Y que, bueno, que es una cajita que, después de comértela, vas a querer tenerla en tu espantería, incluso. No sé, es que solo viendo el Instagram, que antes se lo enseñaba la chica de gráfico, de lado, y flipa, o sea, el concepto de cómo... Que esta es una de las cosas que digo yo, ¿no?, de cómo haces... Cómo le das ese punto a algo que es comida, que al final ahora está como súper instagramizable, como tal y cual... Pero cómo le das ese rollo, ¿no?, porque al final cuesta, o sea, si ves muchos instas, muchos restaurantes y tal, pero es como... Qué pereza darle me gusta esto, o qué tal, porque no me dice nada. Y ya el rollo que le habéis dado, la estética, tiene ahí como un brand identity como muy marcado, que se ve... Mucho. O sea, de hecho, es una gráfica, o sea, muy pensada en que vamos a crear un universo no solo a nivel gastronómico, sino que detrás. O sea, nosotros ahora estamos diseñando camisetas, o sea, hemos recibido muchos DMs de gente que ya no se los interesa por el nubel, ¿no?, por lo que damos de dar de comer, sino que, o sea, el diseño de la camiseta, KO Street, quieren esa camiseta, ¿no? Entonces es como, bueno, es esto muy divertido aventurarse un poco en crear un concepto muy, muy, muy cañero en el que nosotros ensalzamos mucho la cultura china a todos los niveles. Es moda, arquitectura, interiorismo, todo lo que tenga que ver con cualquier disciplina del arte, lo ensalzamos en KO Street, ¿no? Esto es un poco como el Chopsway Club de Nueva York. El Chopsway Club de Nueva York es una tienda que vende gadgets y ropa solo de diseñadores o artistas chinos. O sea, ensalzamos solo lo que es, los artistas, en cualquier disciplina del arte, pero que sean chinos, ¿no? Entonces yo he cogido esa parte, pero también he cogido la parte de la gastronomía y he creado... Y he escribido, sí. Ahora me estabas contando que ya tienes como las ideas de lo que quieres evolucionar. Por ejemplo, la parte esta de como que la gente ya quiere hasta tener, o sea, es como, quiere tener algo ya de ahí. O sea, no solo me quiero llevar la experiencia de haber comido ahí, sino que quiero que la gente vea que he ido ahí porque tengo la camiseta. O sea, crear como todo ese vínculo emocional de la gente al restaurante. Que esto creo que es como algo bueno a contar a la gente de que no solo las marcas de moda o de cualquier decoración o de beauty o de tal, pueden crear un vínculo emocional, que es algo que hablamos mucho en los podcasts. Por ejemplo, en la GAM lo creamos mucho, o sea, para mí el producto es muy importante, ¿sí? Pero para mí el vínculo emocional de la clienta con la marca es aún más importante. O sea, lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, los valores que hay al lado, lo que queremos ensalzar, creo que le hace más a una persona querer llevar una prenda muestra que a lo mejor de otra marca por lo que lleva alrededor. Entonces, es guay cómo ver como que era algo que me gustaba mucho. O sea, ti, cómo tú has aplicado eso en un sector que es un sector también como muy tradicional, muy carsposo, ¿no? Y cómo le has dado ese punto de, no, es que también quiero que haya ese vínculo emocional con mi restaurante y que la gente quiera ir a Carstreet ya es solo porque, pues, que me molan mil y quiero que me vean ahí y quiero llevar, ¿sabes? Entonces, ese valor añadido que yo constantemente, en base a inputs, lo voy rodeando, ¿no? Entonces, es crear ese constante universo que tú, o sea, como centro, ¿no? Como núcleo tienes esa gastronomía, pero constantemente tienes el input de la moda, de la comunicación, del marketing, de quién va allí, de quién consume ese producto, ¿vale? Cómo nosotros queremos que lo consumas, ¿vale? En qué tipo de recipiente lo vas a consumir, cómo la gente lo consume, es decir, ¿no? Pues todo esto que te he explicado, o sea, nosotros no damos opción a que te lo comas con cubierto, ¿no? Pues eso ya es una imposición, un input de un universo que nosotros ese valor añadido te lo estamos poniendo, ¿no? Que estamos como filtrando, ¿vale? Cómo es nuestro producto. Entonces, necesitas un gran equipo porque yo no soy diseñadora gráfica, pero sí que de alguna manera filtro quiero y sé que diseñador gráfico quiero y sé que idea quiero y sé que, pues, a nivel de mi propia inspiración, de lo que yo he visto es, digamos, esto como algo muy cañero, con un logo que represente mucha moda. O sea, nosotros tenemos un logo de Cabo Street que ha venido especialistas de moda y sobre todo de prensa y me han dicho, esto podría ser perfectamente, o sea, un logo de una revista, una revista solo de moda. Y realmente lo que estamos creando es un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa alrededor de esos noodles? Esa es nuestra historia, ¿no? Porque Cabo Street, y ya no solo eso, sino el espacio, tú cuando llegas, dices esto que es un concert store, pero que venden noodles, pero venden camisetas, o sea, la gente se queda como en shock. O sea, pero eso es lo que quiero provocar, o sea, no solo quiero provocar la exigencia de, ¿no? De que buenos están los noodles, sino todo eso alrededor y como yo te lo comunico, porque una de mis fotos favoritas es, por ejemplo, un wok de noodles, ¿no?, con nuestra gráfica y dentro, en vez de noodles, o sea, son todo collares de oro que simulan noodles. Y es como si te estuvieses comiendo oro, ¿no? Entonces, hay un trasfondo, hay una publicidad, hay una comunicación muy agresiva y a mí eso me gusta, ¿no?, porque yo vendo mis noodles como si fuesen cadenas de oro, pero en realidad todo el enlace, ese vínculo, esa creación que creamos alrededor de los noodles es muy potente. O sea, la gente me está pidiendo pegatinas para pegárselas en el casco, para pegárselas en el ordenador, porque todo eso que creamos, que es en base a unos noodles, que sí, muy buena materia prima y tal, pero unos noodles que te costan máximo 12 euros. Sí, 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 sí. Es decir, me mola mucho que todo lo que haces y cómo lo cuentas y las inquietudes que tienes, sí que me gustaría saber, porque yo es algo que no desconozco totalmente de este sector, es el sector gastronómico a la hora de... Bueno, en el Agam somos una marca de donde, y de hecho todos los podcasts siempre se los hago a mujeres, me gusta mucho el empoderamiento de mujeres, los podcasts solo vienen mujeres de diferentes sectores, solo entrevisto a mujeres porque quiero dar voz y visibilidad a todas aquellas que creativamente o todo lo que hagamos a nivel de business también, porque no solo creativamente, o sea, he entrevistado a gente muy crack que lleva la parte de negocio de su empresa y me gusta dar visibilidad a eso, cómo en el sector gastronómico tú ves el papel de la mujer o a lo mejor tú tienes una cultura china, cómo trasladarlo aquí, cómo ha sido, cómo te has visto tú... A ver, sí que es cierto que todo empezó a raíz de mi abuelo y luego a raíz de mi padre, entonces el cambio ha sido la tercera generación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sinceramente dentro del sector gastronómico en general, ya sea en China, en España, en el resto de los países, el chef ahora en estos tiempos está considerado como una estrella del rock, es decir, salen en la puerta de los Rolling Stones, salen en la puerta de Forbes... Creo que ahora con toda esta revolución del feminismo que estamos viviendo hemos de apoyarnos y sobre todo porque sinceramente creo fielmente la palabra de Female is the Future. Entonces, bueno, yo voy a proyectar todo el legado de mi abuelo y de mi padre, pero en este caso llevarlo con ese lado femenino que yo siempre le quiero dar. Y la verdad que sí que es una pena que según qué medios o según qué, pues no sé, a nivel de política o dentro del sector gastronómico, el hombre se ve más ensalzado como este concepto de chef, ¿no? Y no proyectas, o sea, tú dices chef y proyectas un hombre, no proyectas una mujer, ¿no? Entonces hay que darle un cambio, ¿no? Porque, mira, mi última aparición en MasterChef Celebrity fue hace unos días, cuatro días atrás, y eran todo hombres menos yo. Es que por eso, es que esa es la imagen que tengo yo de cuando ahora que quería sacar un poco el tema de MasterChef, que nada, que nos contaros un poco, esto, la imagen que tengo yo es todo hombres y tú, ¿sabes? Y es un sector que dices, o sea, ¿por qué ahora y eso? Que también a mí me pasó lo mismo. Vi una charla en Madrid y eran todos directivos del OMH, de Tendam, del grupo Inditex, y eran todo hombres y yo. Y la primera pregunta era, ¿qué problema veis en el sector ahora mismo de moda? Y dije, es que para mí el primer problema es que yo sea aquí la única mujer sentada. Para mí eso ya es el primer problema que veo en este sector. Y que veo que cuando yo he visto esa imagen, porque sale la imagen, o sea, a mí me ha impactado. En plan de... Yo creo que te has sentido identificada también, ¿no? Sí, ¿no? Tengo la gran suerte de salir en muchos medios, ya no solo televisivos, sino también en radio, y la verdad que me gusta mucho la parte de comunicar lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, nuestro universo... Un poco el tema, ¿no? De quién lidera a nivel gastronómico ahora en vuestra familia, pues la tercera relación. Pues yo, ¿no? La hija de José María Cao. Entonces, la gente se queda como, ya, pero yo a veces lo noto. ¿Y tu padre? ¿Qué piensa? Y no sé qué es tal, ¿no? Pero dime, ¿qué pienso yo? Claro. ¿No? O sea, yo entiendo, ¿no? Que se, bueno, se interesen por el legado que me dejó mi padre, o que, ¿no? Si tengo como confrontación con él. Es algo que interesa, sigue interesando, pero es como... Pero pregúntame qué hago yo. Exacto. Pregúntame qué hago yo. Qué voy a hacer yo. Qué proyecto yo. No me vincules tanto con mi padre, que sí que, obviamente, tenemos mucho vínculo, porque trabajamos en el mismo equipo, trabajamos en la misma empresa, y estamos codo con codo. Pero la entrevista me la estás haciendo a mí, ¿no? Entonces, como mujer, pues dime qué pienso. Pues, ¿cuáles son mis ideas de futuro en cuanto a la gastronomía? Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajarlo un poquito más. Yo creo que los medios han de abrir veda. Son los primeros que tienen que focalizar esto, porque son ellos los que te enseñan, ¿no? Los que te muestran. Y ya, para acabar con la norma, hay mucho más tiempo, en todos los podcasts siempre la persona invitada da como un mensaje de motivación y de cómo todas esas personas que nos están escuchando, como que tienen miedo, o que tienen como barreras, o qué mensaje inspirador les darías tú para, oye, pues sigue, o cualquier de esto. Bueno, yo la verdad que para esa gente que nos escucha y que nos ve y que da igual la edad que tengan, da igual en qué momento se encuentren, da igual si hay más o menos recursos, que es algo que es la parte, ¿no?, en la que de alguna manera nos cuesta más soltarnos y es el punto, ¿no?, en los que nos hace aprender o no esa parte más complicada. Pero yo creo que si lo tienes claro, si tienes un concepto en la cabeza, en la que tienes un business plan bien estructurado, yo creo que es lanzarse, o sea, todos hemos pasado miedo, todos hemos pasado incertidumbre, todo ha sido un ay, 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 y qué pasará si no tengo la aprobación de no sé, da igual. O sea, tienes que ser tú sinceramente contigo misma y la verdad que no hay que tener miedo, o sea, te has de librarte de esos miedos para de alguna manera seguir el camino que quieres. Y si sale mal, no pasa nada, habrá una segunda vez o quizás una tercera, o sea, la gente tiene miedo al fracaso. ¿A qué dirán? Estamos muy atados a todas esas banalidades terrenales que nos enganchan y nos dejan, pues eso, con esa sensación de ser pequeños. No, no, o sea, te vas a desprender de todas estas cosas y tirar para adelante. Tienes que confiar en lo que tú ofreces, en tu concepto, en lo que tú vas a crear, ¿no? Y yo creo que hay un lugar para todos y siempre que la competencia es buena, o sea, vas aprendiendo, ¿no? Del que hace algo similar a lo tuyo, o incluso aprender, porque yo aprendo de, bueno, en este caso, en otros países que hacen dimsums maravillosos y yo, pues, bueno, me muero por ir allí, probarlos y si puedo aprender, mejor que mejor. Oye, nada, Milán, mil gracias por estar aquí. Me he encantado porque realmente tenía muchísimas ganas de conocerte.